La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al ex senador conservador Oscar Suárez Mira por sus vínculos con grupos paramilitares en Antioquia. La condena al dirigente del municipio de Bello se dio después de un largo proceso de investigación en el cual la Procuraduría pidió la absolución por considerar insuficientes las pruebas contra Suárez Mira. La condena contra Oscar Suárez Mira es de nueve años, pues la Corte consideró que el político se favoreció del aparato delincuencial y de terror de los grupos de autodefensa para obtener votos. Según la Corte, Suárez tuvo nexos con los ex comandantes de las AUC Freddy Rendón Herrera alias El Alemán y Diego Fernando Murillo alias Don Berna. La Corte tomó esta decisión después de escuchar los testimonios del alemán, quien los señaló como uno de los políticos que habría recibido apoyo de los paramilitares. Oscar Suárez está detenido desde enero de 2011, por lo que ya tiene más de dos años cumplidos de la pena impuesta. La condena contra Suárez Mira se suma a las de los congresistas antioqueños Rubén Darío Quintero, Mario Uribe, Rocío Arias, Antonio Valencia, Humberto Huiles, Stanisla Ortiz y la condena contra César Pérez por la masacre de Segovia.